Hola chavos combas y bienvenidos a otro nuevo videito y como lo vieron en el titulo Jet Caza a la venta próximamente o como le haya puesto y la verdad es algo que me puse a pensar además de que se han encontrado algunos códigos pero los verán más adelante entonces que tenemos el Jet Caza, el Jet Caza la verdad que es un jet que la verdad está bastante bien además de que es el avión más rápido de todo el juego y la verdad de que vuela rapidísimo, no se el que lo haya probado conocerá como es el Jet Caza además de que tiene una conducción muy buena, no podremos hacer acrobacias, muchísimas cosas que la verdad nos permitirán matar a gente y demás cosas la verdad que el Jet Caza es uno de los mejores aviones y para el que no lo conozca y boom ahí se los pone a la pantalla la verdad que es un... es que la verdad es buenísimo aparte de que deja un destello como moradito en la parte donde saca el fuego que le dan un acabado muy fino y que la verdad que se ve bastante bien y es algo que se ha faltado en el juego ya tenemos el tanque pero nos falta el Jet Caza que la verdad el Jet Caza es una mezcla entre un tanque y una aeronave rapidísima que no me acuerdo como se llama ahorita la aeronave que es una aeronave rapidísima que de hecho no me acuerdo creo que era el Concorde si alguien sabe de eso que me digan en los comentarios porque yo la verdad desconozco como se llama este avión pero si es un avión que era rapidísimo y el Jet pues creo que no es tan rápido pero si que es muy rápido de hecho estos Jets se suelen utilizar en lo que van siendo las guerras para bombardear creo que son los que sueltan luego Napalm o demás cosas la verdad desconozco mucho de esto pero la verdad que queda bastante bien y díganme a quien le gustaría poder comprar el Jet Caza yo digo que si el Jet Caza lo ponen a la venta si debería de tener un precio como de 2 millones y medio de dólares ya que es un Jet siendo realistas no creo que un Jet te vaya a costar menos de hecho que al ejército le cuesta mucho comprar sus Jets entonces la verdad que es algo que costaría bien ya bien cuanto cuesta el tanque pues si hacemos una comparación un Jet Caza debería de costar como 2 tanques y medio o algo así o sea debería ser mucho más caro y la verdad que se quedaría bastante bien y ahorita a continuación les voy a enseñar los códigos que se han ido a encontrar a lo largo de este juego y que pueden simbolizar algo no pueden simbolizar la salida de este nuevo no sé un nuevo DLC que pueda contener estos aviones pero como digo esto puede que no sea totalmente cierto ya que no está por nada confirmada y por eso les digo que puede ser algo puede salir o puede que no es algo no es tanto confirmado no está confirmado por Rockstar pero si que podría estar no la verdad que será algo que quedaría bastante bien aparte que no sería un vehículo nuevo sino que se mueva un vehículo que ya tenemos pero que ahora solo se lo podríamos pedir a Pegasus no y que nos lo pueden aparecer en el aeropuerto principal de Los Santos tanto como en el de Trevor y el otro que está mucho más arriba que no me acuerdo donde está exactamente entonces ustedes díganme su opinión en los comentarios no olviden darle like favorito suscribirse al canal si no son suscritos en la descripción les dejaré mi twitter para que puedan seguirme sin más que decir me despido adiós jajaja